Presenta este espacio Escritorio Dutra desde 1898 junto al productor rural. Indudablemente que los productores siempre lo tienen muy en cuenta, hacen los números, hacen los análisis, estamos en plena época del uso de antibióticos, pero siempre es bueno hablar con técnicos de laboratorio Virbax Santa Elena para conocer de cerca justamente de qué se trata este trabajo y el porqué de la buena utilización de estos productos. En esta oportunidad quería hablar sobre la línea de antibióticos de Virbax Santa Elena. Es un momento que tenemos el ganado con algunas patologías que requieren un tratamiento de antibióticos como son los problemas respiratorios, los problemas podales que aparecen con mayor incidencia ahora en invierno cuando empieza la humedad y el frío. Delena Virbax tiene desde hace bastante tiempo en el mercado una línea de antibióticos importada que tiene una amplia eficacia y se puede utilizar en diferentes patologías. Como primera opción tenemos el Maxflor LA, que es un antibiótico a base de Florfenicol, que tiene la ventaja de ser un antibiótico de alta concentración, al 40%, que eso lo diferencia del resto de los antibióticos con Florfenicol del mercado y al tener un excipiente especial, especialmente desarrollado para este antibiótico, le da esa larga acción y una seguridad también muy importante. Es importante porque no deja reacciones locales en el punto de inyección y eso hace que se pueda utilizar en categorías desde muy jóvenes, como animales de los terneros de huachera. Tiene muy buenos resultados en los terneros que están afectados por problemas respiratorios, por vía intramuscular se puede repetir a las 48 horas y por vía subcutánea con una única dosis alcanza. Obviamente siempre cuando hablamos del tratamiento con antibióticos tenemos que pensar en un uso responsable de los antibióticos con un diagnóstico y administrarlo realmente a los animales que presentan patologías y presentan un cuadro que puede ser controlado por esos antibióticos. También el MACFLOR LA tiene muy buena eficacia en los animales que entran a los encierros, fildot o corrales. Es una muy buena práctica que podemos realizar, revisar a los animales previo al ingreso de los corrales para separar a los animales que ya presentan síntomas respiratorios, como tos, corrimiento nasal, decaimiento o fiebre. Y esos animales que presentan síntomas los podemos tratar y dejarlos en cuarentena para evitar que contagien al resto de los animales. Después otro antibiótico de la línea Virva que es el JPNLA, que es un antibiótico a base de penicilina estrepto, también de larga acción, con muy buena eficacia y muy buena seguridad. Que es un antibiótico de muy amplio espectro, tiene la ventaja que tiene además de penicilina procaínica, penicilina benzatínica y eso es lo que le da la larga acción. Es un antibiótico que se puede utilizar como comodín porque se utiliza tanto en heridas posquirúrgicas, por ejemplo, en cualquier herida que tenga el animal, en heridas posparto. Tiene un espectro realmente muy amplio. Y bueno, el tercer antibiótico que quería destacar de esta línea de Virva es el Curacef Duo, que es un antibiótico bastante nuevo, hace unos pocos años que lo tenemos en el mercado. Y que tiene la particularidad de combinar Ceftiofur con Ketoprofeno. Esto es un antibiótico con un antiinflamatorio no esteroideo, o sea, es un antiinflamatorio que no es de la familia de los corticoides. Entonces evita todas las contraindicaciones que tienen los corticoides y la combinación del antibiótico con este antiinflamatorio hace que sea específico para utilizarlo en animales con problemas respiratorios y con problemas podales, en bovinos, porque disminuye rápidamente la inflamación, la fiebre y el dolor. Entonces esto hace que se potencie el efecto del antibiótico, el animal se recupera mucho más rápido. Y la ventaja principal es que tiene cero tiempos de espera en leche, entonces puede utilizarse en ganado lechero. Es un antibiótico que realmente da muy buenos resultados con un tratamiento de 3 a 5 días. Realmente la recuperación de los animales al aliviar, además de la infección, el dolor, la fiebre y la inflamación, realmente la recuperación del nivel productivo de los animales se ve muy rápido. Según datos de la Asociación de Comercialización y Exportación de Bananos del Ecuador, los envíos totales de esa fruta alcanzaron 170,44 millones de cajas en los primeros 5 meses del año, una cifra que refleja una caída del 3,05% respecto a lo exportado en el mismo periodo de 2020. La agremiación destaca que la caída obedece a varios factores, entre ellos los efectos del COVID-19 en las economías, los precios de petróleo y hasta un incremento de arancel. El gremio señala que el sector exportador enfrenta también problemas logísticos para el traslado de la fruta, como consecuencia de la falta de contenedores y de espacios navieros existentes en la actualidad a nivel global. La asociación indicó que estas situaciones no solo han generado la escasez de contenedores, sino incrementos en los fletes navieros. La Asociación Latinoamericana de Agricultura y la Asamblea General Extraordinaria estableció que el primer viernes del mes de julio de cada año se celebra en toda Latinoamérica como el Día Latinoamericano de la Carne de Pollo. Revisemos. El anuncio fue dado a conocer por el presidente del organismo, Luis Valle Coelho. En su alocución, el dirigente indicó que se busca resaltar la contribución del sector avícola de la región a la solución de uno de los problemas más importantes en el mundo, como lo es el hambre, reconocido así por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El Ejecutivo citó datos de Naciones Unidas que indican que la población crecerá alrededor del 30% para el año 2050 y que ello significa una demanda del 60% más de alimentos. A su juicio, no es un asunto menor recalcar y llevar el mensaje a toda la población de lo importante que es el incrementar la producción y el consumo de proteína animal, como lo es la carne de pollo, además de informar con la verdad y la evidencia de cómo contribuye a la salud física y cognitiva de las personas. El organismo agregó que la producción de carne de pollo en América Latina fue de 27 millones de toneladas durante el año 2020, mientras que el consumo aparente del alimento en la región alcanzó los 38,46 kilogramos durante el mismo año. Bien, señores, hacemos una breve pausa y enseguida vamos a hablar con un productor lechero joven del departamento de Florida, que seguramente encabezaría una lista de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Vamos a estar hablando con Leandro Galarraga, hombre de Ruta 76. De eso vamos a estar hablando en algunos minutos nada más. Ya volvemos. ¡Gracias!